Los Rancheritos Y yo quiero que toditos me acompañen y lo vean Las vocales se me bailan, las vocales se menean Y yo quiero que toditos me acompañen y lo vean La A baila con la E y la I baila solita con la O y con la U Alguien tendrá que bailar La A baila con la E y la I baila solita con la O y con la U Alguien tendrá que bailar Atención, atención Con la U bailar a tu, 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 tu Con la O bailaré yo, 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 yo Con la U bailar a tu, 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 tu Con la O bailaré yo, 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 yo Ay, esta es pura rancherito manía Pues hermano, hasta que amanezca Ahora están bailando, bailando con las vocales Y esta fiesta la disfruta, el que entra y el que sale Ahora están bailando, bailando con las vocales Y esta fiesta la disfruta, el que entra y el que sale La A baila con la E, y la I baila solita Con la O y con la U, alguien tendrá que bailar La A baila con la E, y la I baila solita Con la O y con la U, alguien tendrá que bailar Atención, atención Con la U bailarás tu, 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 tu Con la O bailarás yo, 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 yo Con la U bailarás tu, 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 tu Con la O bailarás yo, 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 yo La A, la E, la I, la O, la U La A, la E, la I, la O, la U Puro perreque mi gente, pa' que lo bailen La A, la E, la I, la O, la U La A, la E, la I, la O, la U La A baila con la E Y la I baila solita con la O y con la U Alguien tendrá que bailar La A baila con la E Y la I baila solita con la O y con la U Alguien tendrá que bailar Ya se lo saben, ¿verdad? Pues con la U bailarás Tu, 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 tu Con la O bailarás Yo, 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 yo Con la U bailarás Tu, tu, tu y tu Este baile se acabó Se acabó Y acabó ¡Uuuuuh! 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 Gracias por ver el video.